¡Hola, amigos y amigas! Hoy quiero presentarles a alguien muy especial. ¡Hola, amiguitos! ¡Hola, Santa Claus! Quiero que cantemos juntos mi canción. ¿La cantas conmigo? ¡Oh, claro que sí, Bartolito! ¡Será un placer! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando sola parecía, Bartolito cantaba así ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No, Bartolito. Ese es Santa Claus. Es decir, ¡soy yo! ¡Ja, ja, ja, ja! No te preocupes. Estoy seguro de que cada vez lo harás mejor. Pero ahora, ¿qué te parece si invitamos a nuestros amigos a ver un nuevo episodio de Las Marionetas de la Granja? ¡Un regalo de Navidad! ¡Ah, es una gran idea! Solamente tienen que presionar en el enlace o visitar nuestros canales de YouTube El Reino a Jugar y La Granja de Zenón. Y también quiero aprovechar para desearles a todos una muy feliz Navidad. ¡Y un muy feliz Año Nuevo! Espero que todos me hayan enviado sus cartas contándome sus deseos. Yo ya le escribí. ¡Ja, ja, ja! Pedí muchos juguetes. ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, sí! ¡Lo sé, Bartolito! ¡Lo sé! Ahora debo irme porque tengo muchas cartas que leer y muchos deseos que cumplir. ¡Oh! ¿Me ayudas a despedirme de nuestros amigos? ¡Claro que sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Los queremos mucho! ¡Ja, ja, ja! ¡O-hô! ¡Ja, ja! ¡Ay, jude!